El maitén es un árbol que llega hasta los 20 metros de altura, que crece al pie de la cordillera de los Andes, desde Tierra del Fuego hasta San Juan, con poblaciones aisladas en San Luis y Córdoba. En Chile crece desde el extremo sur hasta la región de Atacama. Crece además en algunas regiones de Bolivia y Brasil. También se lo conoce como Orco Molle en el centro del país. Crece en forma discontinua, mezclado con otras especies. No existen lugares con poblaciones puras. Solo se pueden encontrar agrupaciones que tienen en promedio 3 a 10 árboles. Es perennifolio, de copa ancha, redondeada y densa, formada por ramas delgadas y péndulas. Su aspecto es de la del típico arbolito. El tronco es recto, de corteza color ceniciento, con pocas grietas, aunque muy marcadas. Las hojas son pequeñas, simples, alternas, elípticas, de borde finamente cerrado, brevemente pesepecioladas. Su color es verde claro. Miden entre 2,5 y 5 centímetros de longitud. Las flores son pequeñas. Las masculinas son de color amarillo pardusco, en tanto que las femeninas son verdosas con líneas púrpuras. Estas flores son axilares y crecen en grupos o solitarias. El cáliz es persistente, con 4 a 5 cépalos. La corola está compuesta por 4 a 5 pétalos. En un mismo árbol puede haber solo flores masculinas, femeninas y hermafroditas. Su floración ocurre entre los meses de noviembre y enero. El fruto es una cápsula bivalva de color amarillo, que contiene una o dos semillas, recubiertas por un arilo rojo. Estas semillas contienen buena cantidad de ácido oleico, precursor de la vitamina A y ácido linoleico, motivo por el cual son utilizadas para la extracción de aceite cuyo sabor es considerado gourmet. Su madera es dura, aunque no se la utiliza demasiado. Es más común que con ella se elabore carbón vegetal. Las hojas son excelentes como forraje para el ganado doméstico. Las abundantes flores son muy apreciadas por las abejas, que con su néctar elaboran una miel de sabor agradable. En la Patagonia suele crecer en el ecotono bosque estepa, creciendo en partes con buena humedad o napas subterráneas. Es capaz de soportar periodos de sequía. Más al norte crecen en las zonas más elevadas y frescas. Se lo cultiva en España y oeste de los Estados Unidos, donde se ha aclimatado bien. Su rango de distribución es amplio y está amparado en varias áreas protegidas, principalmente en la Patagonia. Su estatus de conservación es de preocupación menor. Gracias. Gracias por ver el video.